El director del hospital de Fátima, luego de 40 años de profesión recibido en la provincia de Córdoba, contó a Noticiero 12 cómo fueron sus inicios profesionales en el viejo hospital Ramón Madariaga, donde los médicos realizaban sus guardias, lugar en donde actualmente funciona la guardería. ¿Cómo era ser médico en el año 1976 y cómo es ser médico hoy en el 2000, casi 16? Y es diferente, es diferente, es decir, en aquella época en el hospital Madariaga, mucho menos gente, digamos así, no había residentes, era trabajar, aparte el viejo hospital Madariaga, digamos así, era según la concepción de aquella época, que era la concepción del doctor Carrillo, era un hospital pabellonado, como todos recuerdan, así que eran cubrir grandes distancias, porque la guardia estaba, digamos, donde hoy funciona la guardería del hospital Madariaga, hacia el lado del arco y recorrer, ir hasta el pabellón central donde funcionaba cirugía, donde estaba el servicio de cirugía, el servicio de traumatología, y después ir hasta allá abajo, donde quedaba, en el otro extremo que quedaba las salas de clínica médica, había que hacer todos esos recorridos, o el servicio de obstetricia, porque en aquella época, digamos, cuando uno comenzó, que yo comencé, era hacer guardia y quedábamos los médicos de guardia solos, no había residentes, no había médicos de planta que se quedaran, digamos que la guardia se hacía cargo de todo el hospital. La familia juega un papel muy importante en el apoyo y contención permanente, porque no se puede separar dos roles, el médico sigue siéndolo en todo momento. A mí, mi esposa, creo que en todos estos años de profesión, siempre me acompañó y soportó los días y los meses y los años, y muchos de no haber estado junto a ella o junto a mis hijos, porque uno estaba dedicado a la profesión. En este día tan importante para la salud, saludamos a todos los médicos que ejercen con amor su profesión. Sí, un saludo para todos los colegas médicos en este día. Gracias.